Pandora, the real fucking family El mano se manido, nada sana se vacío Amigos se vuelven desconocidos y otros enemigos Conozco y aprendido de lo poco que he vivido Leal con los míos, así vivo yo no con el espiro Me confiasa más se rehúsa, traición de ellos siempre es su puse Pero mi altar yo la dispuse, nadie recuerda donde los puse Pero sé nada hoy en día, que es más malo, es una mentira En mi corazón nunca las envidia, ahora ando con la mente fría Tú le sospechas, pero quisieran saber lo que abunda Tengo corta la mecha y busca el interno y ve cavando tu tumba Living the world of my mind, por mi dinero ellos atraen Pa' mí ninguno estuvo online, los ojos delan hasta la mente que traen Ya pasé por oscuridad que nunca pensaba Me tocó vivir lo que de ellos no esperaba Las consecuencias de confiar quedaron claras Llevo tiempo sin poder respirar calma Pago perfil sin hacer eco, protagonizoso Solo sin elenco no me desaliento Pa' los judas no hay respeto, pa' el infierno van directo y para Sin descuento cuando el gatillo aprieto Quieren volver a mí, conocer a millonarios Quienes me quieren del muerto ya conozco a varios Pero a tu nombre tengo balas en los palos Mantengo la paz pero mato si necesario La demoniante con su cuchillo y yo con mi pistola Escuchando voces susurrando cerca de mi oído cuando estoy sola Tu puta es mi castillo y mi bicho ya lo devora No tuvieron cuando yo estuve y regresen como si nada Que se joda, tengo poco de cola Aunque no llegue la hora No vivo en norma Solo en la mía bajo las sombras como ninja Tengo razón ni corona No vivo de lo que hace rumores Mundo de empeora Le disto y al final me roban tu nota Ya no se demora Ninguno de ustedes controla Largo, 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 escondía bajo la camisa La saco al aire y la cara hasta se estriza Hizo una ambición pero por debajo de la lealtad Se pasan rompando y al final nunca hace mal Anillo en mis manos como Frodo invisible a mi enemigo Oye conmigo, migo, cabrón, yo no camino solo en mi Que se crece si salgo del lodo Mi voz llegara de polo a suelo Fue un tanto en modo Donde quedo lo que me juraron aquel día Camine con juda y los llamé como familia Fuente con falsa que tanto presumía Vivan ahora que pronto pagaran la estadía Y el siempre me ciega, mi corazón no ocultará, se conserva La jodida de mis apoderas, llevo el alma lleno de odio Desde afuera tengo mi demonio, chica popular La jodida de nubea, no cambio la manda por una jeva Yo no traigo la pistola de adorno Porque ya no piso mi entorno Ustedes no son intocables, pues de mañana ya se es un cadáver Aquí diario corre la sangre, no se conspera con los federales No canté victorias que aún no ganaron Me bajo del carro los tiros como ocurre de tres a la roca Aquí en tu calle donamos por el forense más trabajo No hay descansos del día de mi partida Para lograr y ayudar a mi familia Me pasa por tanto pero esto no termina Por seguir en esto que llegaré a la cima El FNM está tu agua en mi alma Quieren guerra cuando hay calma Y se caen como púmulos de las palmas Federales no me pillan, escondo las armas Mi silencio habla, no rompemos la palabra Piso donde sea, quien impide lo que da recibe Así que hay respeto y si no te dejamos muerto Mido nunca ha habido y quien dijo que tú eres desmido Tocas mi pistola, te apuntas free pa'l infierno Te envío, canto falso que un día yo le di la mano Sienten que tienen poder los pobres gusán Entre amigos y enemigos no hay diferencia El demonio disfrazado de humanos falsas apariencias Quieren verme muerto pero no me tocan En la cancha soy como Jordan con la pelota Me aferro a la victoria y me niego a la derrota Hoy en día hay mucho juda, por eso cargo mi corta Seguro a la bandera, algo pero yo sigo a flote Pensaba en darme la espalda y no vieron mi norte Muchos hablarán bien y mal con los corones Pero yo solo tengo mi mente en los millones Seguro a la bandera, algo pero yo solo tengo que tener